En el informe del Vice Ministerio de Discriminación de enero a julio de la gestión 2018 se registraron 152 denuncias de discriminación de los cuales el 38% pertenecen al sector de educación, por lo cual esta entidad realiza coordinaciones con el Ministerio de Educación para reducir estas denuncias. Tenemos 152 denuncias por discriminación y racismo. Lo que llama la atención sigue siendo el ámbito educativo donde se reporta mayor cantidad de denuncias. De estos 152 denuncias por discriminación, 38 tienen relación con el ámbito educativo. Es decir, no hemos superado esas actitudes de intolerancia, de malos tratos con contenidos discriminatorios y la tendencia señala que es la procedencia de las personas, el origen de las personas. Según el reporte del Vice Ministerio, hasta la fecha se resolvieron tres procesos por la vía penal, mismas que tienen sentencia ejecutoriada, las cuales también pertenecen al sector de educación. En primera instancia, en el primer caso donde está involucrado una maestra y director de unidad educativa, tienen una privación de libertad de tres años. En el segundo caso, están involucradas dos madres de familia que en el 2004 fungían la condición de junta escolar, que tienen una privación de libertad como sanción de tres años seis meses. Dos casos en la ciudad de Santa Cruz, uno donde está involucrado el docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Juan Carlos Sellera. Hace dos semanas atrás se llevó la audiencia de medidas cautelares. Después de varios recursos o artificios de chicaneo, el señor tiene... En ocho años del proceso de la Ley 045 de lucha contra la discriminación y el racismo, se registraron 1.600 denuncias, de las cuales el 30% se resolvieron por la vía administrativa.